Horizonte Cooperativo Caficultor un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor Mamá, tus brazos me calman, tu sonrisa me anima y tu amor hace milagros Feliz Día de la Madre ¿Qué tal familia cafetera? Aquí de nuevo con ustedes para compartirles los temas de su cooperativa de caficultores de Antioquia Es un gusto llegar allá a sus casas, a sus fincas a sus cafetales, a los diferentes medios de transporte con la información de su cooperativa de caficultores y hoy saludamos muy especialmente a todas las mujeres que ejercen con gran orgullo el papel de madres Muchas felicitaciones y que el Señor las bendiga siempre Daniel, un cordial saludo ¿Cómo se encuentra usted? Un cordial saludo Diana Muy bien y aquí con mucho entusiasmo para dirigirnos a la amable audiencia y compartirles los temas de interés para todos Recordemos que este es un programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su cooperativa de caficultores de Antioquia con el fin de que los asociados, sus familias y la comunidad cafetera estén bien informados sobre el acontecer cooperativo Y el día de hoy saludamos a los caficultores del municipio de Gómez Plata quienes escuchan el programa radial por medio de la emisora Primaveral Estéreo Muy especialmente a don César Alirio Casas Loaiza asociado de la cooperativa al cual le agradecemos su amable sintonía Sean todos bienvenidos Seguimos recorriendo todo el país para ver qué opinan los agricultores sobre los nuevos fertilizantes nitrozoil que llegaron para quedarse Lo estoy usando, es una berraquera Ese sí nutre los cultivos Puso un verde a mi cultivo Es lo mejor que se han podido inventar Ahora sus fertilizantes son Nitrozoil de Nitrovert Llegamos para conectarnos con el agrocolombiano Y en Horizonte Cooperativo Caficultor Notas en torno a la caficultura Notas en torno a la caficultura Cordial saludo amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor Paz y bien Para ustedes, sus familias y sus comunidades Como lo hemos informado en programas anteriores está próximo a entrar en vigencia una nueva reglamentación para poder exportar café y otros productos a Europa y que se tiene que garantizar que se hacen bajo condiciones de libre deforestación El doctor Germán Bahamón Jaramillo gerente general de la federación ha informado que han salido el 24 de abril del presente año café de 57 productores en 64 fincas del departamento de Huila que cumplen cabalmente con la norma de no deforestación para ello debemos destacar que se hace posible gracias al trabajo transdisciplinar e interinstitucional entre la Federación Nacional de Cafeteros las cooperativas los caficultores aliados estratégicos para de esa manera poder aprovechar los adelantos de la investigación y la tecnología que permiten por ejemplo a través del sistema de información cafetero demostrar cruzando los mapas que el café procede de zonas no deforestadas afirma también el señor gerente general que la federación está apoyando a los exportadores privados para ese mismo propósito y en particular ya a través de una reconocida empresa exportadora que se llama RACAFÉ se está exportando otro volumen importante de café cumpliendo con los requisitos es significativo saber que como resultado se han exportado 40.250 kilos de café certificado Resforest libre de deforestación convirtiéndose esto en un paso singular hacia las nuevas condiciones de comercialización del café colombiano amables oyentes el trabajo colaborativo entre las personas las familias las cooperativas la federación y instituciones amigas nos hace posible enfrentar con esperanza los nuevos retos en el mundo de la comercialización en compromiso con la sostenibilidad integral a ustedes muchas gracias y hasta próxima oportunidad agradecemos al señor José Fernando Montoya Ortega asociado del municipio de Amagá por sus aportes para Horizonte Cooperativo Caficultor Nitro Stent evolucionó te presentamos Nitro Stent XP la última tecnología para maximizar la eficiencia de nitrógeno en tus cultivos Nitro Stent XP es el extra poder que te ayuda a obtener más rendimiento y ganancias a través de una extra protección de tu inversión prolongando la nutrición y expandiendo tus resultados pregunta por Nitro Stent XP en tu agroservicio de confianza Precisagro confianza que da los mejores frutos El Sendero del Café un recorrido de historias y vivencias con nuestros asociados y bueno queridos caficultores yo les cuento que el pasado sábado 4 de mayo se realizó la premiación del cuarto concurso de calidad de café Antójate de café hecho en la ceja y para contarnos más sobre cómo fue el proceso de acopio selección y decisión final hoy nos acompaña Marta Ospina ella es la coordinadora del área de calidades de café de la cooperativa bueno Marta bienvenida a Horizonte Cooperativo Caficultor muchas gracias Erika me encanta nuevamente estar en este espacio que es un espacio que nos permite contarles a ustedes la actualidad de la caficultura y la actualidad de el café con respecto a la cooperativa de caficultores de Antioquia si Erika te cuento desde el año pasado empezó el proceso de acopio a partir del 3 de noviembre y finalizó el 28 de enero de 2024 se convocó para que acopiaran de 330 kilos de café pergamino seco y 600 kilos y para eso se hizo una pequeña inscripción donde estuvieron inscritos 63 caficultores y a la final se logró acopiar aproximadamente 20.900 kilos de café pergamino seco representados en 59 lotes cada vez vamos aumentando la credibilidad con respecto a la calidad la conciencia de trabajar por la calidad y fueron estos 59 lotes que fueron nuevamente evaluados con respecto a la calidad física y posteriormente a la calidad sensorial después de hacer ese análisis riguroso de estos dos componentes se seleccionaron 17 mejores lotes que estaban sobre puntajes de 85 puntos en la escala SK o sea en puntaje en taza y después de esto se hizo una catación final con estos 17 lotes donde se hizo la selección de los mejores 10 lotes encontramos ahí en general el promedio de taza de el café origen la ceja está punteado según lo presentado en 80.30 puntos en la escala como promedio en taza donde se caracteriza una parte aromática intensa que está compuesta por notas dulces florales frutales panela caramelo con cuerpo medio y una acidez cítrica balanceada y el puntaje de aquella caficultora que ocupó el primer puesto fue de 86.65 puntos para esta catación final tuvimos tanto catadores internos como catadores de otras instituciones a la final fueron 5 catadores que nos estuvieron acompañando en esta catación final de decisión y realmente fue muy competida y muy reñidas los puntajes en taza queremos agradecer a todos los caficultores que creen en este tipo de proyectos que son proyectos donde trabajamos varias instituciones por un mismo objetivo agradecerles a los caficultores de San Rafael la miel la loma el higuerón las palmitas y que continúen creyendo en la calidad del café porque la calidad del café paga bueno queridos caficultores entonces la invitación es que todos se animen a producir un café de muy buena calidad porque como lo decía Marta el café de calidad si paga precisamente hoy nos acompaña la señora Yolanda María Ospina García ella es la ganadora del cuarto concurso de calidad de café Antójate de café hecho en la ceja ella es de la vereda San Rafael y hoy nos va a contar más sobre la importancia de producir un café de calidad primero que todo por el reconocimiento segundo porque el café de calidad muestra los resultados de una organización de trabajar en orden de trabajar con mucho amor con mucha pasión y eso es lo que nos mueve a nosotros como cafeteros Doña Yolanda nosotros sabemos que detrás de una taza de café hay un esfuerzo muy grande no solamente de usted de la familia ¿cierto? cuéntenos cómo fue ese trabajo familiar para poder sacar este café tan bueno que es directamente de la ceja para el mundo bueno la familia en un evento como este se prepara la unión nos hace más fuertes y eso es el café así es Doña Yolanda entonces por último hagamosle una invitación a todos los cafecultores para que se animen a trabajar por ese café de calidad que el café de calidad sí paga los invito a todos y a todas a trabajar con motivación todos los cafeteros trabajamos con mucho amor y mucha motivación pero que le pongamos más ganas para que logremos todos en algún momento alcanzar un primer puesto y un reconocimiento cooperativa de caficultores de Antioquia la mejor opción al momento de comercializar su café descubra la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos secundarios y menores además de elementos beneficios para la producción de su cultivo le estamos hablando de Agriminz Total Cafetero único con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad Momento Cooperativo espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa Momento Cooperativo Momento Cooperativo Momento Cooperativo Y el segundo sábado del mes de mayo Amigos Asociados se celebra el Día Mundial del Comercio Justo con el fin de concientizar acerca de las desigualdades económicas impuestas por el sistema económico y comercial a los pequeños productores y comerciantes que procuran un precio justo para sus productos Así es Daniel y esta brecha se acentúa aún más en países en vías de desarrollo y subdesarrollados siendo fundamental la inserción y participación de los pequeños productores en el mercado en condiciones sociales y económicas equilibradas Diana y es que con la celebración de este día se promueve al comercio justo como un modelo alternativo de comercialización orientado hacia una economía justa y sostenible el lema del Día Mundial del Comercio Justo en este 2024 es Business Revolution la revolución de los negocios y recordemos amigos asociados que ustedes hacen parte de este modelo alternativo y solidario de comercialización de productos y servicios a un precio justo promoviendo el acceso al mercado de pequeños productores y trabajadores bajo un esquema productivo y comercial justo y equitativo y esta es una de las fechas en las que las organizaciones de este movimiento social y económico a nivel internacional destacan que hay otras maneras de hacer economía y comercio respetuoso con los derechos de las personas y con el medio ambiente y la organización mundial del comercio justo ha establecido los siguientes principios que deben cumplir las organizaciones que trabajan bajo la modalidad de comercio justo siendo así la creación de oportunidades para productores con desventajas económicas la transparencia y responsabilidad las prácticas comerciales justas el pago de un precio justo asegurar la ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso el compromiso con la no discriminación la equidad de género y la libertad de asociación sindical el asegurar buenas condiciones de trabajo facilitar el desarrollo de capacidades promoción del comercio justo y el respeto por el medio ambiente y mire Daniel y amigos oyentes que de acuerdo a estudios y análisis de investigación de mercado y consumidores se estima que más de un 40% de los consumidores adquieren productos de pequeños productores debido a sus preferencias de consumo los cuales cumplen con las normativas medioambientales y con precios más accesibles que productos de otras marcas del mercado y en Europa y en otros países del mundo se incentiva la adquisición de alimentos básicos en los comercios y tiendas de precios justos así como productos de comercio justo disponibles en cadenas de supermercados tales como arroz café chocolate especias y azúcar ello con la finalidad amigos oyentes de apoyar a este rubro de comerciantes y pequeños productores al mismo tiempo los clientes y consumidores se benefician con productos ecológicos de calidad y buenos precios muchas felicitaciones para todos los asociados de la cooperativa de caficultores de antioquia que hacen parte de este importante sello comercio justo fair trade el cual les permite mejorar sus condiciones de vida con programas proyectos y servicios y servicios amigo asociado diga no al trabajo infantil si a la recreación y educación de nuestros niños y niñas ellos son el presente y futuro de la caficultura invitación de su cooperativa de caficultores de antioquia y así amigas y amigos oyentes terminamos nuestro programa en el día de hoy a todos ustedes mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por preferir este es un programa radial horizonte cooperativo caficultor que haya paz y mucha productividad en sus empresas cafeteras y recuerden amigos caficultores que muchas maravillas hay en el universo pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre feliz día de la madre horizonte cooperativo caficultor un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de antioquia horizonte cooperativo caficultor